Música Prefiero que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Me dieron razón que andabas por las tierras de Chacana Vengo de tierras lejanas, no más Me dieron razón que andabas por las tierras de Chacana Vengo de tierras lejanas, no más Vengo de tierras lejanas, no más Vengo de tierras lejanas Música 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 Música